¿Y todos los españoles son como usted? No, también los hay de segunda división. Y luego también un director italiano con el que trabajé en aquellos primeros tiempos que me dijo una cosa que para mí fue muy ilustradora, muy importante. Era un director que no debía ser muy importante en Italia, que se llamaba Matarazzo. Y el hombre me dijo, me gusta mucho cómo trabaja usted, usted lo hace muy bien, se ve que usted ha visto muchísimo cine, sobre todo muchísimo cine americano, y yo lo que le aconsejo es que olvide todo eso. Que se esfuerce usted en trabajar como un español. Muévase como un español, actúe como un español, y olvídese de todo eso que se nota que usted tiene en la cabeza de los actores americanos. Esto me pareció a mí un consejo muy válido. No sé si lo aproveché o no, pero desde luego a partir de esa película intenté seguirlo. Se me vino a la cabeza esta anécdota del cineasta Matarazzo y el joven Fernando Fernández, echando un vistazo al último artículo de González Ferry, en el que elogia el libro de este Klein, que a mí no me parece tan bueno, y pensé, ¿no le habrá recomendado algo similar Miguel Ángel Aguilar al bueno de Ramón cuando estaba bajo su tutela en Ahora? Porque es que hay una cuerda de periodistas cuarentones, muy vinculados a eso que se llama el extremo centro, al centrismo, como González Ferry, Eduardo Suárez, María Ramírez, la hija de Pedro J., fascinados de una forma papanata y estúpida con el mundo aglosajón. Cualquier innovación tonta, técnica, cualquier web, les fascina, les parece la modernidad, la ultramodernidad. Y se olvidan de ser españoles. Ser español yo creo que no es una esencia, ser español es un estar, lo decía el propio Gustavo Bueno, uno está en español, no es español. Ocupa unas coordenadas, una plataforma. Y para analizar la sociedad, para ser actor, es necesario. Fernando Fernández Gómez se dio cuenta. Para ser periodista, aún más.